El día de hoy vamos a ver cómo exportar una capa shapefile o un archivo shapefile a formato KML o KMZ para poderlo visualizar en el Google Earth. Acá nosotros observamos que tenemos un archivo shapefile. Lo que vamos a hacer es exportar esta capa en formato KML o KMZ. Para ello vamos a ingresar acá en Art Toolbox. Nos vamos a dirigir acá a Conversion Tools. Acá en Conversion Tools nos vamos a dirigir a TuKML. Y acá nosotros vamos a seleccionar la opción que dice DeLayer a TuKML. Abrimos la herramienta. Acá en la primera opción vamos a agregar nuestra área de estudio que vamos a exportar. Le damos una ruta de guardado. Y le vamos a colocar área de estudio. Presionamos en Guardar. Y presionamos en OK. Bien, acá ya nos sale el mensaje que ya se ha exportado correctamente. Lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestro Google Earth Pro. Clic derecho. Abrir. Una vez que tenemos abierto vamos a entrar a nuestra carpeta. Y acá tenemos nuestro archivo en formato KMZ que hemos exportado de ArcGIS. Le vamos a dar doble clic o clic derecho. Y Open. Abrimos entonces y automáticamente nuestro archivo se va a cargar en el programa Google Earth. Bien, acá entonces estamos visualizando nuestro archivo que teníamos en el ArcGIS. Pero ya acá en nuestro programa Google Earth Pro. Bien, podemos cambiar un poco de repente sus propiedades para poder visualizarlo mejor. Estilo y color. Solamente contorno. Y acá el grosor de nuestras líneas. Vamos a darle un grosor de 2. Y presionamos en Aceptar. Vamos acá a cambiar el color. Seleccionamos un color rojo. Aceptamos. Y Aceptar. Y entonces de esa manera ya podemos acá visualizar nuestro archivo. Que lo teníamos en formato shapefile. Ya lo podemos visualizar en el Google Earth.